Música Aquí comienza una nueva historia para Cadereyta No fue una tarea fácil, pero hoy es una realidad la construcción del centro comunitario y el espacio DIC en la colonia Valle de Roble Aquí atenderemos con sensibilidad, humildad y respeto a las familias de los 30 sectores de esta colonia Soy un convencido que trabajando en conjunto sociedad y gobierno podemos llegar a realizar grandes acciones Porque la familia es la base de la sociedad La salud de los jimenenses es muy importante, es por ello que a este segundo año de gestión Contamos con 5 ambulancias totalmente nuevas y equipadas Mi compromiso seguirá firme en la atención de servicios de salud Y seguiremos realizando las gestiones necesarias para adquirir más unidades Que brinden a la ciudadanía los servicios de emergencia que se merecen La seguridad pública es y será prioridad para esta administración Con una inversión superior a los 18 millones de pesos Hoy contamos con más de 31 unidades de seguridad pública que brindan el servicio a toda la ciudadanía En el tema de seguridad no voy a aplaudir, seguiré con manos firmes Para que las familias de Cadereyta recuperen la confianza hacia la corporación Por más de 12 años el área de recolección de basura no contaba con unidades nuevas Gracias a la buena administración de los recursos y con una inversión de más de 18 millones de pesos Hoy es un logro muy importante la adquisición de 9 camiones recolectores de basura totalmente nuevos Con ello se brindará la atención a todas las colonias y el área rural de Cadereyta El objetivo es tener 13 camiones nuevos de recolección de basura al terminar la administración Para poder hacer un servicio de excelencia para todos los ciudadanos de Cadereyta Por más de 15 años no se le daba mantenimiento al libramiento de Alfonso Martínez Domínguez Mi compromiso es tener vialidades de calidad para los ciudadanos de Cadereyta En este segundo año de gestión se logró la rehabilitación de 4.500 metros lineales de pavimentación Con una inversión de más de 19 millones de pesos en esta vialidad Vamos a continuar con las gestiones necesarias para el mejoramiento de calles y carreteras de nuestro municipio Apoyar a las familias que más lo necesitan siempre será un compromiso de esta administración En este segundo año de gestión con una inversión superior a los 7 millones de pesos Logramos apoyar a más de 38 familias en 36 obras entre construcciones de habitaciones, baños, cocinas ecológicas y fosas sépticas Seguiremos realizando acciones como esta para mejorar la calidad de vida de los jimenenses Amigas y amigos, uno de los compromisos más grandes de esta administración Fue hacer el mejoramiento de alumbrado público en todo Cadereyta Al día de hoy, en este segundo año de gestiones, hemos avanzado con un 80% tanto en colonias como en la zona rural Con esto hemos podido darle a las familias la confianza de salir a la calle y circular con seguridad Con voluntad hemos logrado grandes resultados para la sociedad Y estoy seguro que trabajando en conjunto sociedad y gobierno seguiremos avanzando Segundo informe de gobierno ¡Suscríbete! Muy buenas noches, amigas y amigos Siendo las 20 horas con 5 minutos del día de hoy, 23 de septiembre del 2020 Le doy la cordial bienvenida a esta sesión solemne Síndicos y regidores Se les ha convocado para que el día de hoy se celebre sesión solemne de Cabildo En la que de acuerdo a los señalados en los artículos 33, fracción primera, inciso A 35, inciso A, fracción sexta y 44, fracción tercera, inciso B De la ley de gobierno municipal del Estado de Nuevo León En el artículo 32, fracción tercera y 35, fracción primera Del reglamento interior del republicano ayuntamiento de la ciudad de Cadereyta Jiménez Nuevo León El ayuntamiento de Cadereyta Jiménez rendirá por mi conducto el segundo informe de gobierno anual Del estado que guarda la administración y los programas de obras y servicios conforme al plan municipal de desarrollo De la administración pública municipal 2018-2021 Por lo que le solicito al ciudadano secretario del republicano ayuntamiento Se sirva a pasar lista de asistencia Muchas gracias señor alcalde Habiéndose declarado oficialmente este recinto para celebrar sesión solemne Según acuerdo tomado por el republicano ayuntamiento En sesión ordinaria de fecha 18 de septiembre del presente año Se procederá a pasar lista de asistencia Ciudadano, médico, veterinario, azotecnista Ernesto José Quintanilla Villarreal, presidente municipal Presente Gracias Síndicos Ciudadano, feliciano, reina, mata Siete Gracias Ciudadana, Cristina, Araceli, Cantú, Leal Presente Gracias Regidoras y regidores Ciudadana, Guadalupe, Patricia, González de León Presente Gracias Ciudadano, Edgar, Omar, Pérez, Rosales Presente Gracias Ciudadana, Cecilia, Margarita, Cantú, Montemayor Ciudadano, Luis Fernando, Magallanes, Cantú Presente Gracias Ciudadana, Blanca Aurora, García de León Ciudadano, Federico Montalvo, Campos Presente Gracias Ciudadana, Marta Soto Bernal Presente Gracias Ciudadano, Eliud Roberto Garza García Presente Gracias Ciudadana, Claudia Lisset Garza Cabazos Gracias Gracias Y Ciudadana, Gloria Margarita Estrella Salazar Presente Muchas gracias Así mismo Nos acompaña el ciudadano Juan Bautista González Franco Tesorero Municipal Y el de la voz Carlos Rafael Rodríguez Gómez En mi carácter de Secretario del Ayuntamiento Certifico y hago constar Que se encuentran presentes Diez miembros de nuestro Ayuntamiento Muchas gracias Muchas gracias Secretario Encontrándose presentes Diez miembros del Republicano Ayuntamiento Declaro Que existe el corum reglamentario Y declaro legalmente instalada La presente sesión solemne Y declaro válidos los acuerdos Que se alcancen en la misma Se declaran abiertos los trabajos de esta sesión Solicitándole al Secretario del Republicano Ayuntamiento Continúe con los trabajos de esta sesión solemne Con todo gusto señor alcalde Le informo Presidente Municipal Que contamos con un distinguido presidium Integrado por En representación del ingeniero Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León Nos acompaña nuestro amigo El ciudadano licenciado Manuel González Flores Secretario General de Gobierno en el Estado de Nuevo León En representación Del Honorable Congreso del Estado Nos acompaña nuestra amiga La diputada Delfina Beatriz de los Santos Elizondo En representación del General de División de Estado Mayor Carlos César Gómez López Comandante de la Séptima Zona Militar Y del General de Brigada Diplomado del Estado Mayor Carlos Arturo Pancardo Escudero Comandante de la Cuarta Región Militar Nos acompaña el Mayor de Infantería Carlos Omar Pérez Meraz Con las instrucciones del ciudadano Presidente Municipal Se declaran abiertos los trabajos de la presente sesión solemne Bajo el siguiente orden del día Punto número uno Lista de asistencia Punto número dos Declaración de quórum Y declaración de válidos Los acuerdos que se alcancen En la presente sesión solemne Punto número tres Presentación y aprobación del orden del día Punto número cuatro Honores a la bandera Entonación del himno nacional mexicano Y despedida de nuestro lábaro patrio Punto número cinco Informe por conducto del Presidente Municipal Ciudadano Médico Veterinoso Tecnista Ernesto José Quintanilla Villarreal Del Estado que guarda el Gobierno Y la Administración Pública Municipal Del Ayuntamiento de Cadereyta Jiménez Nuevo León Punto número seis Mensaje del ciudadano licenciado Manuel González Flores Secretario General de Gobierno del Estado En representación del Gobernador y Constitucional Del Estado de Nuevo León Ingeniero Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón Punto número siete Clausura de la sesión De estar de acuerdo con la propuesta del orden del día Sírvanse a aprobarla levantando su mano Quien estén a favor En contra Y en abstención Se aprueba por unanimidad a los presentes El orden del día de la presente sesión solemne A continuación Los invito a ponernos de pie Para rendir los honores a nuestro lábaro patrio Saludar ya ¡Gracias! 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 Firmes Ya A continuación Entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano y como lo marca el artículo 45 sobre la ley de bandera, escudo e himno nacional, todos lo entonaremos en la posición de firmes. Únicamente el personal militar mantendrá la posición de saludo. ¿Firmes? ¡Ya! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡El acero aquí está y el tiroón! ¡Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugirte el cañón! ¡Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugirte el cañón! ¡Siño patria, tú sienes de oliva, en la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino! ¡Por el dedo de Dios se escribió! Mas yo sabe un extraño enemigo, profanar y con su planta tu suelo. ¡Pienso patria querida, el cielo! ¡Un soldado en cada hijo te dio! ¡Oh, un soldado en cada hijo te dio! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡El acero aquí está y el bidón! ¡Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugirte el cañón! ¡Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugirte el cañón! ¡A continuación, despediremos a nuestra enseñapatria! ¡Saludar! ¡Ya! ¡A continuación, despediremos a nuestra diecipa! ¡Vone consejos, despediremos a nuestra...! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El ciudadano presidente municipal rendirá el segundo informe del Estado que guarda el gobierno y la administración pública municipal a nombre del Ayuntamiento de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De igual manera, quisiera saludar a mi amiga, la diputada Delfina, que nos conocemos de varios años. Gracias, diputada, con esa honrosa representación del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León. De igual manera, al mayor Meraz, en representación del general César Gómez, que le mandamos un gran saludo. De igual manera, secretario, mándale un gran saludo afectuoso del pueblo de Cadereyta a nuestro señor gobernador constitucional, Jaime Rodríguez Calderón. A todos los regidores, muchísimas gracias a los invitados especiales, a las instituciones educativas, a las religiosas, a las deportivas, al campo, a la gente del campo. Muchísimas gracias y, por supuesto, a los exalcaldes que están presentes aquí, José Juan y don Américo, muchísimas gracias. Al presidente del Partido Verde Ecologista en el Estado, el licenciado Edgar Sarbatierra y Héctor de la Garza, muchísimas gracias por estar presente. Y, por supuesto, a mi familia, muchísimas, muchísimas gracias. Intervienen, por lo menos, un regidor de representación proporcional. A pesar que pensamos diferente, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo lo que ha traído como resultado 385 acuerdos tomados en 95 sesiones, 42 ordinarias, 50 extraordinarias y 3 sesiones solemnes. De los acuerdos alcanzados, 320 fueron aprobados por unanimidad, 65 por mayoría y en ninguno de los casos se desechó propuesta alguna. Dentro de los principales acuerdos tomados por el Honorable Cabildo, están los siguientes. Aprobación de 5 informes financieros trimestrales, aprobación de solicitud de 90 millones de pesos en recursos extraordinarios al Gobierno del Estado para aplicarlos en los rubros de infraestructura, deporte, educación y salud. Aprobación de la concesión de un espacio municipal para la construcción del colegio militarizado con una superficie superior a los 15 mil 400 metros cuadrados. Reconozco el extraordinario trabajo realizado por los integrantes de este Republicano Ayuntamiento y me comprometo a seguir trabajando con este Honorable Cabildo. A fin de alcanzar los mejores acuerdos que beneficien a nuestros ciudadanos. En la administración pública, con la firme idea de optimizar los recursos y con el propósito de ahorrar, hemos buscado la manera de tener una mejor administración. Haciendo una comparación con años pasados, el consumo de combustible para la operación de los diferentes departamentos eran excesivos. Por ejemplo, del 1 de noviembre del 2015 al 30 de mayo del 2017, se consumían 1 millón 684 mil litros en comparación al 1 de noviembre del 2018 al 30 de mayo del 2020. ¿Qué se consumieron? 1 millón 220 mil litros. Esto, señores, representa nada más 9 millones de pesos en ahorro en puro combustible. En finanzas, definitivamente para mejorar la calidad de los servicios públicos que brindamos a la ciudadanía de Cadereyta, es necesario contar con más recursos económicos. Detectamos el área de oportunidad que tenemos de recaudar ingresos propios. Es por eso que día a día estamos requiriendo a los contribuyentes que tienen rezago en el impuesto predial, en la modernización catastral, en la recolección de basura, anuncios y anuencia de alcohol. Cabe destacar que en lo que va de nuestra administración no ha habido ningún permiso nuevo de anuencia de alcohol. Tener la captación de estos ingresos nos ayudará a prestar mejores servicios públicos y ponernos al corriente con nuestros proveedores. No es una tarea fácil, lo sabemos, pero estoy seguro que con el apoyo de todos ustedes lo conseguiremos. Me comprometo a seguir trabajando junto con mis compañeros regidores y síndicos en el incremento de la administración y sano ejercicio de los recursos públicos. Nuestro municipio crece de una manera dinámica y demanda cada vez más servicios. Así como más y mejor infraestructura, es por eso que en estos 23 meses de la administración hemos invertido en obra y adquisición de vehículos operativos donde destacan, por ejemplo, 31 patrullas que compramos nuevas, 5 ambulancias, 2 canastillas de alumbrado público y 9 camiones de basura, esto representando más de 175 millones de pesos. En transparencia, nuestra administración municipal es eficiente, eficaz, honesta y transparente, cuyas acciones se ven reflejadas en el incremento de la confianza del ciudadano. La Contraloría Municipal trabaja arduamente para prevenir la corrupción y sancionar a todo aquel servidor público que realice actos que atenten o afecten los recursos materiales, financieros y humanos de la administración. Como resultado del trabajo de la Contraloría, se aprobó la cuenta pública 2018 con fecha del 12 de mayo del presente año, el cual fue remitido al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León. Y en lo que concierne en los años 2019 y 2020, se está trabajando para el mismo resultado. No permitiremos que personas que no tienen compromisos con el servicio público y buen gobierno lastimen nuestro patrimonio. Los funcionarios de esta administración municipal han recibido la capacitación en materia de transparencia y tengan la confianza que los recursos públicos que ponen en nuestra disposición están siendo administrados con responsabilidad y absoluta transparencia. En los servicios de emergencia, en protección civil, bomberos y ambulancias que conforman la Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia, para mejorar la prestación de los servicios de emergencia, nos dimos a la tarea de dotar a su personal con un equipo de protección, herramientas, uniformes y cinco ambulancias para su operación. A la fecha, el personal de esta dirección ha prestado más de nueve mil 940 servicios de emergencia. En la seguridad pública, uno de los temas que más nos preocupa como ciudadanía y como administración es sin duda alguna la seguridad. Contar con paz y tranquilidad en nuestros hogares, trasladarnos con seguridad a nuestros trabajos, es una de nuestras prioridades. Desde el comienzo de la administración, nos pusimos a reclutar elementos confiables para la Secretaría de Seguridad Pública. Como primera acción, nos dimos a la tarea de depurar a los elementos que no contaran con los requisitos que marca la Ley de Seguridad en el Estado. Y en segunda, incrementando el número de elementos efectivos y comprometidos a trabajar por el bienestar de la ciudadanía. Interesados en el cumplimiento de su deber, sometemos a nuestro cuerpo policial a recibir la capacitación necesaria para mejorar el trato y prestación del servicio. Al inicio de nuestra administración, se contaba con un parque vehicular, nada más de siete unidades para más de mil cuatro kilómetros cuadrados que es del territorio de Cadereyta. El día de hoy, con mucho orgullo, les puedo decir que ya contamos con 31 patrullas nuevas que ofrecen un servicio eficaz y oportuno a las más de mil cuatrocientos cinco llamadas de auxilio que se han recibido de parte de nuestra población. Me es grato informarle que los delitos del fuero común, como son los robos a negocio, casa habitación, auto, personas, han disminuido en comparación con los del dos mil quince al dos mil dieciocho. Esto, como resultado, y aquí quiero hacer un paréntesis y darle las gracias al conjunto de las fuerzas federales, como son el Ejército, la Guardia Nacional, de parte del Estado, Fuerza Civil, la Policía Ministerial y nuestra propia Policía Municipal. Además, hemos adquirido cinco torres de vigilancia estratégicamente ubicadas a lo largo y ancho de nuestro municipio, con una inversión superior a los doce millones quinientos mil pesos, así como la modernización del centro de control, comando y cómputo C4, la sala de juicio cívico, el equipamiento de cámaras de video, de vigilancia de los edificios administrativos, de distintas dependencias y de las unidades operativas. Aquí quiero hacer también otro paréntesis. Esta inversión que le estamos haciendo al tema de seguridad es un tema de los prioritarios que tenemos en esta administración. En comparación, para hacerles un ejemplo, ustedes conocieron lo que la administración anterior metió en cámaras de vigilancia de 24 millones de pesos, y pusieron 16 cámaras. El día de hoy, con orgullo, para todos los jimenenses, les digo, 56 cámaras acabamos de poner, más 14 en las patrullas, que son cámaras interiores y exteriores que van a traer esas patrullas, más las cámaras solapas, más la remodelación del C4, más el juicio cívico. Y esto, les quiero decir que nos costó nada más 4 millones 350 mil pesos. Con respeto y preocupación, también quiero informarles que nuestro municipio es uno de los municipios que se encuentran en alerta de género. Es por eso que pusimos el empeño para trabajar en el beneficio de las mujeres violentadas en Cadereyta. Por ello, se inauguró el Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en la colonia Jerónimo Treviño, atrás de bomberos, donde adquirimos cuatro patrullas violetas debidamente equipadas. Además, actualmente estamos trabajando en otro gran proyecto, que es el proyecto de un refugio para todas las personas, aquellas mujeres que junto con sus hijos sean víctimas de cualquier tipo de maltrato, donde contarán con un espacio digno para su estadía en lo que son canalizadas y atendidas por las instancias correspondientes, según sea el caso. Quiero decirles que esta obra que vamos a echar a volar, nos va a estar costando alrededor de dos millones y medio de pesos. Cabe mencionar que somos una administración comprometida con el bienestar de las mujeres y que seguiremos trabajando para prevenir, atender cualquier situación que vuelva vulnerable a las mujeres de nuestro municipio. En participación ciudadana, encabezo orgullosamente una administración cercana a la gente, como me comprometí en campaña, una administración de puertas abiertas, cuando implementamos el jueves ciudadano, que por cuestiones de la actual pandemia se vieron suspendidos. Hoy por hoy, y con nuestra nueva realidad, personalmente escucho y atiendo a todos los ciudadanos que se presentan en mi despacho y a la fecha he atendido a más de 6.821 personas directamente en el Palacio Municipal. Y seguiré haciéndole porque estoy convencido que me debo a la gente, mi gente de Cadereyta. Por primera vez en la historia de nuestro municipio y en el mismo entendido regresamos a caminar a las colonias y comunidades rurales para la conformación de los comités de participación ciudadana, donde el principal objetivo es la cercanía con la ciudadanía y trabajar para mejorar en conjunto los servicios públicos. A la fecha ya son más de 56 comités constituidos por personas que, como yo, están preocupados por vivir en un mejor lugar y que han llevado a la práctica cursos, trayectos, capacitaciones para trabajar hombro con hombro y sacar adelante a nuestro municipio. De todo corazón, felicidades a esas mujeres y hombres que se suman a los esfuerzos para trabajar por nuestro Cadereyta. En el mes de marzo del presente año, dimos por inaugurado el Centro Integral de Atención Ciudadana, el CIAC, en el cual recibimos y damos atención prioritaria a las necesidades ciudadanas, recibiendo al cabo de siete meses, tres mil 679 registros, de los cuales el 92% de ellos fueron atendidas satisfactoriamente. Continuó dándole seguimiento puntual a cada una de las necesidades para poder lograr que todas sean completamente resueltas. En civismo, cultura y convivencia, Cadereyta está lleno de mujeres hermosas. Y para reconocerlas, honoramos a la Reina del Adulto Mayor 2020, que aquí está presente. La señora María Cristela Arispe López. En el marco del 383 aniversario de Cadereyta, de igual manera, galardonamos el legado de que en vida nos dan nuestros adultos mayores, reconociendo y agradeciendo su aportación a nuestra sociedad. Se convocó a todas las personas con más de 100 años de vida, y los llamamos centenarios de Cadereyta. Por ejemplo, don Jesús Leal Guerra, don Bartolomé Vázquez Luna, y don Pablo Eliseo Juárez. Con profundo dolor, informo que este último don Pablito falleció la semana pasada, y mandamos nuestras condolencias a la familia Eliserio Sánchez. Que en paz descanse don Pablito. El pasado mes de noviembre, Cadereyta fue sede del evento Reina Turismo Nuevo León, donde 32 participantes, representantes de los municipios de nuestro estado, dieron a conocer diferentes atracciones turísticas con las que contamos en nuestra entidad. La preservación de la cultura, tradiciones y buenas costumbres, seguirá siendo una característica de nuestra administración. En educación y juventud, uno de los ejes centrales de esta administración es la educación. Apoyamos a la formación de lo más valioso que tenemos, nuestros niños, nuestros jóvenes. En nuestra administración, se ha apoyado tanto a escuelas de la zona rural como de la zona urbana. Para poder fortalecer el desarrollo educativo, el nivel académico e infraestructura de nuestros planteles, con la construcción de aulas escolares, así como naves para el sano esparcimiento. En beneficio, en beneficio de los planteles educativos, se han invertido la cantidad de más de 10 millones 119 mil 635 pesos. Preocupados por apoyar la formación educativa de calidad de la niñez de Cadereyta, se cedieron dos espacios para la construcción de un jardín de niños y dos primarias, ubicados en las colonias Valle del Roble y otro en el fraccionamiento Palma Noma. Con la finalidad de que los jóvenes de nuestro municipio continúen con sus estudios de nivel superior, medio superior, nuestra administración en coordinación con el Instituto de la Juventud, llevó a cabo el curso Prepárate 2020. Con la nueva modalidad en línea, a los alumnos y a las alumnas que no contaran con algún equipo de cómputo, se les facilitó por medio de los centros comunitarios más cercanos de sus domicilios, apoyando así a poco más de 195 jóvenes. Realizamos también la Feria Educativa 2020, en la cual se invitaron a los directores de las diversas preparatorias y universidades, que aquí hago un paréntesis para saludarlos a cada uno de ellos. Para ofertar a sus propuestas educativas, así como también beneficios para los jóvenes que desean ingresar a algunos de estos planteles. Trabajamos de manera coordinada con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, a fin de que las personas que no lograron su educación básica, logren obtener un certificado de primaria o de secundaria. Como resultado de este trabajo, se logró brindar 559 asesorías, asimismo, 95 personas aprendieron a leer y a escribir, y 673 personas obtuvieron su certificado educativo. En coordinación con el DIF y la cadena comercial OXXO, se implementó el programa Pedaleando por la Educación, en su segunda edición, cuyo objetivo es disminuir el ausentismo escolar como motivo de las distancias de los hogares a las escuelas. Se apoyó a 200 alumnos de diferentes comunidades rurales, dotándoles del mismo número de bicicletas. Quiero hacer un reconocimiento público, con toda mi admiración y respeto para los maestros, directores, supervisores e inspectores, debido al gran esfuerzo que realizan día con día para seguir compartiendo su amor por la educación y brindar sus conocimientos a todos los alumnos de nuestro gran municipio. Quiero decirles que me ha tocado verlos, sin importar las distancias que ahora nos dividen como resultado de la pandemia, les digo que están poniendo todo su gran esfuerzo los maestros. Y aquí le pido a la maestra Marta Rivera, Marta Leticia Rivera de la Cerda, coordinadora de la Unidad Regional Número 8, aquí presente, que haga extenso este agradecimiento a todos los maestros. Con la finalidad de apoyar a los jóvenes aspirantes, a los alumnos del CONALEP Planteca Dereita, para que tengan la oportunidad inmediata de acceso al bachillerato técnico, se otorgaron becas de admisión en la segunda edición de examen de ingreso. Aprovecho la ocasión para mandarle un gran saludo al director José Ángel Leal Regalado, director de CONALEP Campus Cadereita, y también para anunciar que ya se hizo la entrega donde donamos cuatro hectáreas para construir el plantel CONALEP Cadereita. Quiero hacer un paréntesis aquí, esta semana pasada tuvimos vía Zoom virtual el tema del comité de vinculación, donde también quiero agradecer la presencia de varios empresarios que también pertenecen al comité de vinculación, y nos estamos poniendo de acuerdo y ya hablamos con el gobernador, señor secretario, para ver si podemos inyectarle recursos para empezar a construir y el plantel CONALEP Cadereita aquí mismo en nuestro municipio. Estoy consciente de que la mejor inversión para Cadereita es la educación de nuestros jóvenes. Seguiré trabajando incansablemente en mejorar las oportunidades de desarrollo para ellos. En salud, la buena salud de los jimenenses ha sido uno de los temas más importantes al que nos enfrentamos durante este año, debido a la pandemia del COVID-19, donde desafortunadamente ha afectado a muchos de nuestros seres queridos. Al inicio de esta pandemia fue sumamente difícil para nuestro gobierno analizar las acciones a tomar, de tal forma que no afectáramos la economía de tantas familias, pero aún así, cuidarnos de la salud. Sin lugar a dudas, ha sido la decisión más difícil y más cuestionada de mi gobierno. Pero no me arrepiento, ya que los resultados de estas acciones lograron que nuestros ciudadanos no sufrieran grandes consecuencias. A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria, el 20 de marzo de este año, en mi gobierno hemos implementado diferentes acciones, como apoyar a la población a enfrentar esta crisis, donde nuestro personal de las diferentes áreas administrativas redobló esfuerzos para poder hacer que todos los apoyos llegaran hasta su destino, invitando a nuestra ciudadanía a que se quedaran en su casa. Se hizo entrega de más de 20 mil despensas para así atender las necesidades básicas a más de 5 mil familias que perdieron su empleo y han sido, han visto reducidos, perdón, sus ingresos. Se llevó una campaña para crear conciencia de la sana distancia, el uso del cubrebocas y el gel antibacterial, así como la necesidad de quedarse en casa, donde nuestros vehículos y personal operativo hicieron un excelente trabajo. Realizamos también la Feria del Empleo Virtual, donde participaron más de 25 empresas en apoyo a la economía de quienes perdieron su trabajo, logrando así colocar a más de 243 personas en la vida laboral activa. En coordinación con el Gobierno del Estado, se logró ayudar a alrededor de 550 familias a través de depósitos en tarjetas para apoyar la economía familiar, además de crear 100 empleos eventuales en beneficio de 19 comunidades rurales con un apoyo superior a un millón de pesos. Al día 21 de septiembre, tenemos confirmados aquí en Cadereyta, mil 565 casos de COVID y lamento informar que 63 de ellos perdieron la vida. Deseo expresar mis más sinceras condolencias a las personas que perdieron a un ser querido debido a esta enfermedad y reiterarles nuestro apoyo. Así como también, quiero hacer un reconocimiento público a todo el personal de salud, que han sido uno de los verdaderos héroes sin capa. Saludo con gusto al doctor Humberto Reina, jefe de la jurisdicción sanitaria número 6, que aquí está presente. Para que lo haga extensivo, doctor, a todo el personal de salud, que sin dudarlo han expuesto incluso hasta sus vidas para salvaguardar la nuestra. Aprovecho este momento para anunciar que este año otorgaremos la medalla Héroe de la Salud, con la cual reconoceremos la gran valentía de cada uno de nuestro personal médico para enfrentar esta difícil enfermedad. Estaremos eternamente agradecidos con todos ellos. Lamentablemente, debemos recordar que esto aún no termina. Debemos continuar cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos para que Cadereyta sea pronto una ciudad vencedora del COVID. En deportes, una de las prioridades para esta administración es elevar la calidad de vida y el desarrollo de los niños, jóvenes y adultos. Fomentando así los valores y relaciones saludables de la comunidad. A pesar de todos los logros obtenidos en el deporte en el año 2019, este año no hemos parado toda la plantilla que trabaja como entrenadores en la deportiva. Le damos seguimiento para los eventos futuros en más de 15 disciplinas, atendiendo a más de 600 atletas de nuestro municipio. Estamos preparados para enfrentar todos los retos deportivos de nuestros atletas para el próximo año 2021. La mujer, sin duda alguna, la mujer y veo a mi esposa, la mujer es pieza fundamental para el bienestar de nuestras familias. Además de las acciones para salvaguardar la seguridad de las mujeres de nuestro municipio, el Instituto de la Mujer en Cadereyta implementó diferentes actividades como la difusión de los servicios que ahí se brindan. Cursos, talleres, asesorías jurídicas, psicológicas en línea, así como las marchas exploratorias, donde hace un recorrido en las colonias de mayor incidencia de violencia de género. Dando atención a más de mil mujeres aquí en Cadereyta. El programa estatal de jefas de familia tiene como objetivo apoyar a mujeres que son el sustento de su hogar, con despensas, atención psicológica, médica y un apoyo económico de 500 pesos mensuales. En este segundo año, mi gobierno, hemos logrado el incremento de más de 100% de las mujeres beneficiadas de este programa, dando un total de 335 apoyos, equivalente aproximadamente a los 2 millones 10 mil pesos. Nuestra prioridad es seguir apoyando y construyendo políticas públicas en beneficio de las mujeres. En el adulto mayor, uno de los ejes de mayor importancia en esta administración es la atención de nuestros adultos mayores. El pasado 23 de noviembre se llevó a cabo el primer concierto por la igualdad de nuestra orquesta de los adultos mayores, conformada por más de 30 integrantes precisamente en este auditorio municipal. Nos hemos dado a la tarea de incrementar el número de apoyos en el programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, logrando tener actualmente cerca de 5 mil 500 beneficiados, lo que representa una ayuda de más de 14 millones de pesos a este sector vulnerable de nuestro municipio. También contamos con el programa de asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria, que contribuye a la seguridad alimentaria de personas vulnerables mediante despensas. Durante este periodo, se han logrado entregar más de 14 mil 400 apoyos, beneficiando a más de mil familias. La importancia del sano esparcimiento del adulto mayor se vio cristalizada con la inauguración de mi muy querida, pero muy querido espacio municipal, Casa de Día del Adulto Mayor, ubicada en la colonia Garza Cantú el pasado 29 de enero de este año, la cual tiene como misión contribuir al mejoramiento de su atención integral, optimizando su nivel de independencia y autosuficiencia, con una inversión aproximada de 3 millones de pesos. Y me vuelvo a comprometer aquí con la ciudad Cristela, de buscar la segunda etapa de la Casa de Día del Adulto Mayor. Actualmente, se cuenta con un registro de 170 beneficiarios. Aquí el señor secretario, con mucho orgullo, le digo que cuando entramos en la administración, había nada más, aproximadamente unas 18 personas adultas mayores, en un espacio que teníamos rentado. El día de hoy, ya cuentan con su propio espacio, más de 170 personas. Cae mencionar que el personal del DIF realiza visitas y llamadas de control y seguimiento a cada uno de nuestros adultos mayores. Recordemos siempre que para mejorar el futuro, debemos respetar nuestro pasado. Seguiremos atendiendo a este gran eslamón de nuestra sociedad. A nuestro campo. Las más de 257 comunidades rurales con las que cuenta nuestro municipio, son atendidas a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario y dos delegaciones, una ubicada en San Juan y otro en Atongo. Preocupados por mejorar las vías de comunicación del área rural, hemos reconstruido y rehabilitado más de 135.190 metros lineales de caminos, como por ejemplo el camino de la Hacienda del Barranquito a Hacienda La Cruz, el camino de la Hacienda del Barranquito a Ejido La Unión, el camino de Vaqueros a Los Ébanos, el Barranquillo a Ejido Vaqueros, estos últimos tres, con una inversión de más de 22 millones de pesos. Continuando con el compromiso del apoyo a nuestros productores del campo, se apoyó a más de 30 de ellos en su credencialización ante la CEDAgro y el Registro Agrario Nacional. De tal forma que a partir de este año pudieran solicitar los apoyos que brinda el gobierno estatal y el gobierno federal mediante sus programas. En este mes de febrero, recibimos aquí en nuestro querido Cadereyta, la visita del ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de nuestro estado, en la comunidad de San Juan. Con el programa de concurrencia CEDAgro-Sader, donde fueron beneficiados 45 productores de 26 localidades de nuestro municipio, en la cual se hizo entrega de 16 tractores, 48 implementos y equipos, así como apoyos para la adquisición de insumos para el cultivo del trigo, a productores agropecuarios del municipio, donde el gobierno aporta el 50% y el productor el otro 50%. Dando esto un total de más de 13 millones de pesos, además de un apoyo superior a los 3.600.000 pesos en paquetes de insecticidas y fertilizantes. Participamos en el programa de paquetes tecnológicos del gobierno del estado, con el cual logramos apoyar a 97 productores rurales para la adquisición de insumos en el cultivo del trigo, para una superficie de más de 1.439 hectáreas, con una inversión superior a los 2.100.000 pesos. Aquí quiero hacer un paréntesis y decirles también, amigas y amigos, Este año el gobierno del estado apoyó a todo Nuevo León en el campo, pero Cadereyta fue el segundo municipio que obtuvimos más apoyo a los productores agrícolas. Combatir los rezagos de la obra pública de primera necesidad en nuestra zona rural se ha convertido en una prioridad, como lo es en este año la electrificación. Este año beneficiamos a 46 familias habitantes de Elegido Lafragua, además de los habitantes de Elegido Los Alonsos, Elegido El Barco, Elegido Valle Hidalgo, dando un total de inversión de más de 4.420.000 pesos en la introducción de cuatro redes de energía eléctrica. Otro rezago de nuestra área rural es el drenaje sanitario. Cumpliendo con un compromiso más que esta administración tiene con nuestra gente del campo, se ha dado servicio a 1.688 fosas sépticas dentro del programa de vivienda digna. Se benefició a un número importante de familias con 118 acciones, haciendo 54 cuartos dormitorios, 24 cuartos para cocina, 24 estufas ecológicas, 14 fosas sépticas y 11 baños, con una inversión total de 15.200.856 pesos. Las intensas sequías a lo largo de estos 23 meses de mi gobierno han devastado nuestro campo. Preocupado por la rehabilitación del mismo, se logró abastecer de agua mediante pipas a un total de 382 familias de 28 comunidades con 25.725.000 litros de agua, además de apoyar en conjunto con el gobierno del estado para la contratación de un seguro catastrófico para la protección contra daños climatológicos. Así, ayudando a más de 158 productores del municipio a solicitar el pago de daños a su siembra. Quiero felicitar que se encuentran aquí presentes también los delegados de Atombo y San Juan, Roberto Guzmán Rodríguez y Otoniel Garza Torres, por el excelente trabajo que realizan en la prestación de los servicios públicos en las diferentes comunidades que componen su jurisdicción. Muchas gracias, delegados. Una de las principales prioridades como personas es tener un patrimonio para nuestras familias. Actualmente, se entregaron 798 escrituras y 360 se encuentran autorizadas y en proceso de escrituración. Por ejemplo, de la hacienda El Refugio, Elegido Cadereyta, Los Cerritos, entre otros. Seguiré cumpliendo con mi compromiso de apoyar al desarrollo de nuestro campo. En desarrollo económico y empleo, a fin de impulsar la economía de nuestros ciudadanos emprendedores, se realizaron tres mercados, cada uno con la finalidad diferente, para así poder beneficiar a más de 150 comerciantes locales, promoviendo sus productos. La Secretaría de Desarrollo Económico de nuestro municipio, en coordinación con la Secretaría del Trabajo del Estado, llevaron a cabo los cursos del programa Jale, en los cuales se impartieron conocimientos de soldadura, montacargas, belleza, computación, y al concluir, se les entregó un apoyo económico, junto con un certificado. Actualmente, más de 600 personas se han beneficiado con este programa. A partir de la declaratoria de emergencia, el desarrollo económico de nuestro municipio se vio duramente afectado. Sin embargo, nuestras oficinas de gestión y desarrollo de oportunidades de empleo, han trabajado incansablemente para el beneficio de cada uno de nuestros ciudadanos. De los 683 ciudadanos que solicitaron, logramos colocar a 357 en la vida laboral activa, logrando así un 50% de disminución en el desempleo. Seguiremos trabajando para apoyar el crecimiento económico y buscar nuevas oportunidades laborales para los habitantes de Cadereyta. En obra y servicios públicos, nos propusimos construir obra pública de beneficio directamente para la gente. Aparte de la construcción de la casa del adulto mayor, las aulas, las naves, las diferentes instituciones educativas, el centro de justicia para la mujer, las acciones de vivienda en el área rural, el granaje pluvial en la colonia Fomerrey, así como las redes de electrificación en diferentes ejidos, estamos construyendo el centro de desarrollo comunitario en la colonia Valle del Roble. Hago un paréntesis y pedirle al secretario que le diga al señor gobernador que muchísimas gracias por la ayuda económica que le ha dado al municipio para poder hacer realidad el centro comunitario de Valle del Roble. Este centro comunitario tendrá una capacidad de atención de 500 personas diariamente con una inversión superior a los 10 millones de pesos. En coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en la mejora y reconstrucción de tramos carreteros en las comunidades rurales, conseguimos rehabilitar 4.500 metros lineales de libramiento Alfonso Martínez Domínguez. Aquí hago otro paréntesis para decirles que teníamos más de 15 años que no se le daba mantenimiento a esta gran vía de comunicación de nuestro municipio. Esto con una inversión total de 41.727.000 pesos en esta obra. En la reconstrucción de pavimentos hemos avanzado. Actualmente se reconstruyen 6.301 metros cuadrados de la carpeta asfáltica, como es el caso de la calle Sabinitos entre la calle Roble y calle Fresno de la colonia Sabinitos. Calle López Mateos, entre Hidalgo y Juárez, en la cabecera municipal, entre otras. Esto representa una inversión total de 46.445.289 pesos. En esta administración contamos con un programa permanente de bacheo dedicado exclusivamente a mitigar los problemas que hay en la ciudad. Acerca del mantenimiento vial. Gracias. ¿Se ha logrado rehabilitar 36.069 metros lineales de vialidades? El alumbrado público es muy importante. En nuestra ciudad existen zonas que carecen de estos servicios. Es por eso que llevamos a cabo la introducción de 87 arbotantes nuevos con su iluminación con tecnología LED en la colonia Ejido Cadereyta y en la colonia Fomerrey, con un valor de más de 3.458.000 pesos. En resumen, en estos 23 meses de gobierno, contamos con obra pública que representan más de 181 millones de pesos y continuaremos con la construcción de obra pública que beneficie directamente a nuestra gente. Uno de los compromisos más importantes que hice con toda la ciudadanía de Cadereyta fue la modernización de nuestro alumbrado público. Este compromiso es de gran importancia, ya que tenemos como objetivo brindar la visibilidad apropiada para la seguridad en el desarrollo de las actividades vehiculares y peatonales en las vías públicas de nuestro municipio. Disminuir los índices delictivos, así como los accidentes viales, sin dejar a un lado el ahorro en el gasto del consumo y en el costo de la energía para nuestro municipio. Aquí voy, quiero comentarles, amigas y amigos, que cuando nos decidimos a poner el alumbrado público, contábamos con el 40% del alumbrado prendido y pagaba la administración 2 millones de pesos mensuales. El día de hoy, con mucha satisfacción y orgullo, les puedo decir que ya tenemos prendido el 80% de las luminarias de Cadereyta y que actualmente el tesorero municipal está pagando 1.700.000 pesos. Eso quiere decir, amigas y amigos, que hemos tenido un ahorro importante en el gasto de la energía eléctrica y con más luminarias prendidas. Se han instalado aproximadamente entre la zona urbana y la zona rural alrededor de 10.000 luminarias, como por ejemplo en las colonias Lomas de los Pilares, Santa Lucía, Bellavista, Jardines de Cadereyta, Real de Cadereyta, Valle del Roble, la José Luis Lozano, Lázaro Cárdenas, Infonadit, Arboledas, José O. Martínez, entre otras. Y en la zona rural, tanto en la delegación Atongo, como fue elegido la Unión, la delegación San Juan en el ejido El Calvario, Hacienda Los Cerritos, Hacienda El Barranquito, por mencionar algunas de las comunidades rurales. Dando un total de aproximado de 10.000 luminarias, equivalentes a más de 34 millones de pesos invertidos en alumbrado público. Desde hace 10 años, o más de 10 años mejor dicho, no se invertía en la adquisición de camiones de basura. Conscientes del crecimiento que ha tenido nuestra ciudad y de la necesidad del servicio de recolección de basura, en esta administración, preocupados por atender e incrementar la recolección de basura, nos dimos a la tarea de adquirir nueve camiones nuevos para estos trabajos, con un total de 19 unidades que han recolectado a la fecha más de 48.473 toneladas de basura doméstica. Seguiremos sumando esfuerzos para prestar más y mejores servicios públicos de calidad para todos nuestros ciudadanos. Aquí quiero hacer un paréntesis, que el compromiso que hicimos al terminar nuestra administración es tener 13 camiones nuevos y es por eso que el próximo año los vamos a comprar. En el medio ambiente, nos hemos caracterizado por ser una administración comprometida con el cuidado del medio ambiente. Nos encontramos en tarea permanente de limpiezas de canales pluviales, arroyos, ríos. Contamos con programas permanentes de actividades de limpieza y rehabilitación en áreas públicas. Apoyamos a las escuelas en labores de limpieza y deshierve, con lo que hemos atendido más de 6.628 reportes. Con el programa de barrido manual, se han recorrido más de 1.156 kilómetros de limpieza. Se han realizado 1.751 viajes al relleno sanitario. Pero sin duda, una de las actividades más importantes que realiza la Dirección de Ecología es la reforestación de las áreas verdes. Al día de hoy, se han plantado más de 1.250 árboles en nuestra ciudad. En la pasada tormenta tropical Jana, el mes de julio, fue un mes muy difícil para Caderita, ya que aunado a la crisis del coronavirus o del COVID, tuvimos que enfrentar la tormenta tropical Jana que atacó con gran afectación a nuestro municipio. El Comité Municipal de Protección Civil se declaró en sesión permanente el pasado 8 de junio por la temporada de ciclones. Desde el sábado 25 de julio, que recibimos la información, declaramos la alerta e iniciamos con los trabajos de limpieza de alcantarillas y canales para evitar la concentración de agua. El 26 de julio, debido a las fuertes y constantes lluvias derivadas de la tormenta tropical Jana, donde en todo momento y desde el inicio de la contingencia, estuvimos en constante vigilancia y en alerta, rescatando personas en sus domicilios y trasladándolos a nuestros albergues. Con el apoyo de los servicios de emergencia municipales, estatales, como fue Fuerza Civil y Federales, como la Guardia Nacional, aquí quiero hacer un énfasis en mi agradecimiento a todos los ciudadanos que nos ayudaron de corazón en el rescate de las personas que se encontraban en situación de riesgo. Estuvimos dando un total de 600 evacuados por esta contingencia, 30 rescates de emergencia, uno de ellos en helicóptero con el apoyo de Protección Civil del Estado, brindándoles, así a 65 de ellos, resguardos en nuestros albergues. Inmediatamente después que pasó la tormenta tropical Jana, nos fuimos a recorrer todas las comunidades y zonas afectadas para valorar los daños ocasionados por el paso de la tormenta. Con tristeza, con tristeza me pude dar cuenta que a pesar de habernos preparado ante esta fuerza de la naturaleza, nunca es suficiente. Por lo que los puentes, caminos rurales, carreteras, calles urbanas, alcantarillas, bardas y muchos hogares se vieron seriamente dañados, alcanzando los daños a la cantidad de 149 millones de pesos. El día de hoy quiero decirles que estamos trabajando, gestionando con el gobierno del Estado y el Estado gestionando al gobierno federal en el tema del Fonden para poder hacer la reconstrucción de estos daños. Aprovecho para agradecer a todo el personal de servicios de emergencia y demás funcionarios públicos que se sumaron a los servicios prestados a favor de la comunidad. En el DIF y asistencia social, el área más sensible de nuestra administración municipal es sin duda el DIF encabezado por mi esposa Marta de la Garza, quien junto con un extraordinario equipo de trabajo, dan solución puntualmente a las necesidades de las familias más vulnerables de nuestro municipio, prestando siempre un trato digno, amable y un servicio de calidad, han brindado apoyo en este año de gobierno a más de 30.672 personas. El apoyo más solicitado en el DIF es la consulta de nutrición con 3.678 atenciones, la atención psicológica con 1.765 terapias, asesoría jurídica con 1.583 consultas y solicitudes extraordinarias de apoyo en efectivo previo a estudios socioeconómicos. Entre otros servicios a los de asistencia alimentaria, desayunos infantiles y apoyos de alimentación a personas que atraviesan problemas sociales de desempleo o de enfermedades, el DIF ha proporcionado a 325 familias un total de 2.080-20 despensas en este último año. A fin de evitar la desnutrición y obesidad a nivel preescolar y primaria, se han entregado 388.240 dotaciones de desayunos a 2.534 alumnos pertenecientes a 106 planteles educativos del área rural y zona urbana. Que a pesar de esta contingencia, se han entregado directamente a los comités de padres de familia, de cada una de estas escuelas. Además, el DIF municipal ha realizado campañas de cirugías oftalmológicas, de entrega de aparatos auditivos, así como apoyos funcionales consistentes en bastones, andadores, muletas y sillas de ruedas, dando un total de 750 personas beneficiadas. Apoyar a las personas con discapacidad es uno de nuestros grandes compromisos. El proveerles de terapias físicas, terapias de lenguajes y traslados hospitales garantizan un mejor desarrollo. Para ello, se han realizado 13.854 terapias físicas y de lenguaje, además de 5.649 traslados para consultas médicas y valoración. El sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, SIPINA, diseñado para salvaguardar y garantizar los derechos humanos de la infancia y de la adolescencia en cadereita, en este segundo año de gobierno, se han atendido a más de 710 niñas y niños y adolescentes. El crecimiento de nuestra sociedad es inminente. Como familia, tenemos la necesidad de estar siempre juntos. Es por eso que la construcción del espacio DIF Valle del Roble es hoy una realidad. Para poder atender ahí a más de 15.000 familias que viven en la zona de Valle del Roble. El trabajo del sistema DIF es increíblemente arduo y sensible. Todo mi respeto y admiración al personal que elabora en esta gran institución que preside mi esposa Marta de la Graza, sé que para ti, mi amor, y lo sé, que para ti, mi amor, no es un trabajo. Es una gran vocación y reitero todo mi apoyo incondicional. Para que todos sus proyectos sigan ayudando a tanta, tanta gente de cadereita. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Hoy, cadereita tiene por fin un objetivo claro. Esto lo digo ya como preámbulo de terminar mi informe. Hoy, lo vuelvo a repetir, cadereita tiene por fin un objetivo claro. Crecer por el beneficio de todos los jiméneenses. Para quien más lo necesita, para los emprendedores, para todos los que vivimos aquí. Mi gobierno ha tomado ese rumbo, el del crecimiento y la modernidad. No permitamos que los tiempos que se avecinan nos distraigan de ese objetivo. Tenemos claro a dónde vamos y sabemos cómo llegar. La continuidad, la perseverancia y dedicación son claves en este objetivo. Es mi firme intención continuar trabajando por nuestro municipio y que juntos, sociedad y gobierno, logremos ser un gran ejemplo para los municipios del área metropolitana. En los tiempos venideros y con el fin de conseguir fines personales, para muchas personas será muy fácil juzgar mi administración. Pero no olvidemos que el buen juez por su casa empieza. Mi administración ha logrado reducir considerablemente la deuda, la deuda y gastos públicos que las pasadas administraciones dejaron en nuestro municipio. Y sin embargo, mi prioridad no será hacer política. Mi prioridad será siempre, ha sido y se irá haciendo hacer lo mejor para la gente de nuestro querido Cadereyta. Porque Cadereyta es la energía de Nuevo León. Muchas gracias. Gracias. Siguiendo con el desahogo de nuestro orden del día, le voy a pedir al ciudadano licenciado Manuel González Flores, Secretario General de Gobierno del Estado, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Ingeniero Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, nos brinde un mensaje a este ayuntamiento. con el permiso de los honorables miembros Saludo con respeto a la representación de la soberanía legislativa en Nuevo León, la diputada del Fondo. Saludo también con respeto y le pido sea el amable conducto para llevar un mensaje al general César Gómez, jefe de la séptima zona militar, Mayor Carlos Con su permiso, señor Presidente Municipal. Con su permiso, señora. Seré muy breve. Se ha dicho que para que haya buenos mensajes tienen que ser breves, si quieren ser mejores tienen que ser muy cortos y si quieren rayar en la excelencia tienen que ser de síntesis. trataré de hacer eso el día de hoy. Voy a dividir mi intervención de manera muy práctica. Primero, primero, . . . Gracias. Gracias. Y esto es un acto republicano en donde se informa a un pueblo y a su representación en un acto solemne, se ha vuelto una cotidianidad y celebro que esto sea así y continúe siendo así. Esto es un acto de libertad en donde ustedes reciben el informe del señor presidente municipal y él y ustedes lo transmiten a la ciudad. Nadie repara, reflexiona sobre la importancia tan grande que tiene un informe. La vida en Nuevo... Gracias. 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 Gracias.